Y aquí tienes otra de las querendonas por las familias puertorriqueñas y que solamente se esmera en conseguir en impecables condiciones para ti, cliente exigente, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí está la que a ti y a tu familia tanto le encanta, Toyota Benza, año 2013. Escuchaste bien, Toyota Benza, año 2013, en las condiciones que usted y Magic Auto exigimos, condiciones espectaculares y con tan solo 15 mil millas. Entonces, observa bien este video y si te quieres economizar un capital versus comprar la nueva, esta es la que tienes que llegar a comprar a Magic Auto. Observa su pintura silver en nítidas condiciones, observa su grill platinum, sus focos de niebla. Esta unidad ya tiene tintes de privacidad, Benvisors, esta unidad cuenta con aros 19 de aluminio. Esta unidad, por supuesto, al igual que todas las de Magic, ya entró al departamento de servicio, donde nuestros técnicos se esmeraron en hacer una rigurosa inspección, frenos, cambios de aceite y filtro. Oiga, la unidad está lista para que empiece a disfrutar de ella. Observa bien su pintura, observa sus aros de aluminio en impecables condiciones, observa sus frenos de discos, observa bien la suspensión en impecables condiciones. ¿Cómo te garantiza y cómo te garantiza y cómo se esmera en conseguirlas? Magic Auto Corp, unidades usadas en condiciones espectaculares. Mira qué preciosa Toyota Benza, año 2013, con tan solo 15 mil millas. Observa sus aros, sus discos y observa bien la suspensión en relucientes condiciones. Y con orgullo te pregunto, ¿qué dealer en Puerto Rico te enseña todos los detalles, cómo lo hace Magic? Aquí no hay trucos, aquí lo que hay es calidad. Observa las señales, los retrovisores, los tintes, los Benvisors. Y ahora quiero que te deleites con el interior, que está espectacular. Observa sus paneles doble tono, cristales eléctricos, seguros eléctricos, asiento del chofer eléctrico. Observa esta anuida, tiene hasta el plástico de nueva todavía en el asiento del chofer. Observa sus alfombras originales, observa el descansa brazos, la consola central. Observa la butaca del pasajero, los paneles, las alfombras, el dash. Aquí tiene la transmisión automática, pero puede guiarla como estándar, es Shiptronic. Puedes subir y bajar los cambios si lo deseas. El radio digital, el recondicionado digital también. Tienes cruz control, alarma de fábrica, sistema de Bluetooth. Oiga, como usted la quiere, como usted la exige y como Magic Auto las consigue en nítidas condiciones. Observa la puerta y los paneles. Quiero que mires lo amplio que es entrar al área de pasajeros. Observa bien esa tapicería. Y observa sus alfombras, la ventilación y el mega espacio de piernas. Aquí va a ir toda tu familia súper bien cómoda. Observa el área posterior con su wiper. Quiero que veas. El área de carga mega amplia. Tiene su cargo cover. Si necesitarás mayor espacio, puedes echar los asientos hacia adelante. Te quiero recordar que Magic Auto Corp cuenta con financiamiento a través de todos los bancos. Que trabajamos con todas las compañías de seguro. Y oiga, le buscamos estructurar el mejor negocio con o sin trading. Trading con o sin deuda. Buscamos todas las alternativas. Y como les repito, si usted busca calidad, ya Magic Auto se esmeró en conseguirla para usted. Ahí tiene un motor 4 cilindros. La economía en combustible que todos buscamos. Con todos sus fluidos al día. Garantía total de fábrica. Full label original. Y oiga, si nos da la oportunidad, le vamos a estructurar el mejor negocio. Y para Magic, el mejor cliente es usted. El cliente satisfecho de Magic Auto Corp. Dime que no está espectacular esta Toyota Benza. Año 2013 con garantía total de fábrica. Que solamente se esmera en conseguir. En impecables condiciones para ti. Magic Auto Corp. Desde Ponce. Y recuerda, solo en Magic.